La democracia sirve para que nosotros los subyadanos podamos comunicarnos con el gobierno. Y también sirve para que nosotros podamos elegir y seamos elegidos. Bueno, la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo. La democracia sirve para que la ciudadanía pueda tener participación de los cambios que haga un gobierno.